Caminamos entre muertos que no escuchan darle rancia La pasión, hundiéndonos con el sol, otra vez Tenemos que hacer conciencia Quizá en los brazos no es la respuesta Vamos a unirnos, levantar la escena Si lo hacemos juntos, estrechar la brecha Mirando hacia el cielo, dejamos la meta Es un gran esfuerzo, pero hay recompensa Vamos a unirnos, levantar la escena Si lo hacemos juntos, estrechar la brecha Mirando hacia el cielo, dejamos la meta Es un gran esfuerzo, pero hay recompensa Sabemos lo que conceba Lo que conceba Mírame, es la respuesta, soy la respuesta Vamos a unirnos, levantar la escena Si lo hacemos juntos, estrechar la brecha Mirando hacia el cielo, dejamos la meta Es un gran esfuerzo, pero hay recompensa Vamos a unirnos, levantar la escena Si lo hacemos juntos, estrechar la brecha Mirando hacia el cielo, dejamos la meta Es un gran esfuerzo, pero hay recompensa No hay tiempo que me dé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!